¡Güeyra Runa! ¡Levante la mano! ¡Y a todos los amigos, muchas gracias! ¿Dónde están las hermosas mujeres, la vieja? ¡Levante la mano! ¡Ay, me duele el corazón! ¿Quién me lo podrá curar? ¡Ay, me duele el corazón! ¿Quién me lo podrá curar? Con un poco de amor tuyo Tal vez me pueda sanar Con un poco de amor tuyo Tal vez me pueda curar ¡Eso, vivito! ¡Y un saludo a toda la gente que se dan cifla De toda la provincia ¡Muchas gracias! Mañana por la mañana A tu casa yo me Mañana por la mañana A tu casa yo me Que así mi corazón Descansará de su humor Que así mi corazón Descansará de llorar ¡Viva la mañana! ¡Ay, me duele el corazón! ¡Viva la mañana! ¡Please que así mi corazón! ¡Viva la mañana! 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 María tela de mi, María negra de mi amor En mis recuerdos vives tú, en mis recuerdos vives tú En mis recuerdos vives tú, en mis recuerdos vives tú ¡Que viva Cañar! ¿Dónde está la gente más alegre? La gallada más alegre, levante la mano por favor Eso, a la juventud, muchas gracias Bueno, este es un evento bien solidario Espero que todos, toditos hayamos colaborado por una buena causa Ustedes saben, en este tiempo, el espacio, tantas tragedias que venimos pasando Al final, nuestros hermanos de la UCI nos necesitan Y por ende, estamos aquí para colaborar en todo lo que podamos Esta gran maratón, gracias a Maga Producciones A todos su contingente, Marquitos Guamán Todos ellos quienes están encabezando este evento para todos ellos Hoy será por ellos, mañana será por nosotros De verdad, ese dólar que les sobra o de repente se cae Eso, apoyemos, que eso es mucho y es bastante para la gente que nos necesita ahora De verdad, un fuerte aplauso para la UCI Pero fuerte, ¿dónde están esos ánimos? ¡Maestro! A todas las mujeres que tienen esos bellos ojitos Que con esa mirada nos Nos embaucan pues de amor, ¿no? ¡Dices! ¡Venga, ven, que es alegría! ¡Así, chalita! ¿Y dónde está la juventud más alegre? ¡Venga, arriba! ¡La gallana alegre! ¡Vamos, arriba! Me gusta, mujer, eres tú, cariño de mi sabor Tus ojitos de Capulí me hipnotizaron de amor Cada vez que te miro a ti, tus ojitos me sonríen Esa dulzura de mirar me enamoró a mi corazón Una vez que te miro a ti, tus ojitos me sonríen Esa sonrisa de mirar me enamoró a mi corazón La florcita del jardín, tu mirada me castigó ¡Linda florcita! ¡Así, bonito! ¡A los sí, por siempre! ¿Y dónde están las mujeres más alegres? Quiero ver con las manos arriba, venga Las mujeres más alegres, las que saben vivir la vida ¡Venga, arriba! ¡Nada! ¿Y dónde están los varones alegres? ¡La juventud cañar y levanta la mano! ¡Venga, arriba! Y la florcita del jardín, tu mirada me sonríen Esos ojitos de mi piel, en el que está con el dolor Esos ojitos de Capulí ¡Ey! La florcita del jardín, tus labios de mirada Esos ojitos de Capulí Te hipotizaron mi amor Cada vez que te miro a ti, tus ojitos me sonríen Esa dulzura de mirada, le enamoró a mi corazón Música 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 ¡Gracias!